Yo que pasa chicos bienvenidos de nuevo al canal y en este rápido en este breve video te voy a mostrar cómo puedes desactivar la cuenta privada en TikTok. Así que si no quieres una cuenta privada y quieres una cuenta pública esto es lo que tienes que hacer. Así que voy a abrir la aplicación TikTok y estarás en la página de inicio o la página para ti cuando aterrices en TikTok. Ahora toca en el icono de perfil en la esquina inferior derecha y puedes ver en tu página de perfil que te dice si tienes una cuenta privada justo ahí en el banner superior que dice cuenta privada. Si quieres desactivarla localiza las tres tiras horizontales en la esquina superior derecha y pulsa en configuración y privacidad. En la página de configuración y privacidad pulsa en la segunda opción que es privacidad y en la parte superior debajo de capacidad de descubrimiento pone cuenta privada. Con una cuenta privada sólo los usuarios que apruebes podrán seguirte y ver tus vídeos. Así que si quieres una cuenta pública sólo tienes que bajar el interruptor que dice aquí cambiar a cuenta pública. Puedes leer toda esta información si quieres y luego pulsar en el botón de cambio en rojo y ahora que se ha desactivado tengo una cuenta pública ahora puedo volver a mi perfil y se puede ver que la bandera en la parte superior de mi foto de perfil se ha ido. Así que espero que esto ayudó si lo hizo no se olvide de dejar caer una me gusta en este vídeo y suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.